Nicaragua Con tu pueblo bueno Linda Nicaragua Te amas sinceramente Mi corazón Vos tenes sabor a madrugadas Tus playas serenas Para el luna llenas Recibiendo al sol Sos canción de amor De vida nueva Sos canción morena Sos canción del cielo Mi patria y mi hogar Por eso hoy Vamos a cantar Vamos a cantar Por todo lo bueno Que la vida nos da Vamos a bailar Con la luz del sol Canta Nicaragua Tan llenita de amor Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Compartiendo juntos La alegría de cantar Vamos a bailar Con la luz del sol Un día lleno de amor Revolución 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 Orgullo Orgullo de mi nación Que sí Orgullo de mi nación Y libertad Hagamos hoy Revolución En Nicaragua En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Amor Adiós Amor 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 Amor